Ha tenido un enorme interés de tenerse el doctor Agustín Echeverne. Agustín, buenos días. Nacho Riverol saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Nacho. Un gusto hablar contigo. Muy bien, como siempre, Agustín. Gracias por tu gentileza. A esta altura, si te pregunto, ¿cómo salimos de esta, no? Porque ahora mismo la gente, viendo cómo sigue el combustible, recién hablaba con labores sobre el tema de los productos de almacén. Bueno, el desastre que estamos viendo. Contame cómo salimos de acá. Bueno, por ahora vamos a tener 90 días muy complicados. Ya empezamos la montaña rusa, ¿no? El primer sacudón lo tuvimos esta semana. El ritmo, viste, que toma la montaña rusa una vez que ya desgastes hacia abajo. Bueno, eso es lo que estamos sufriendo ahora, el vértigo de este cambio. El problema que tenemos es dónde va a terminar esta montaña rusa. Porque el vértigo, sabíamos que iba a venir, sabíamos que íbamos a tener unos sacudones para un lado y el otro, el tirabuzón, imagínate todas las cosas que tenés en una gran montaña rusa. Bueno, eso es lo que vamos a vivir los próximos 90 días. Probablemente un rodrigazo, ¿no? Porque estás acumulando una cantidad de problemas que está generando masa, que son siderales, que ahora lo estás viendo con la escasez de combustibles. Después lo vas a ver en términos de aumento de los precios de los combustibles. Porque los combustibles están congelados, ¿no? Y con una inflación mensual de 12,4%, después 12,7%, y ahora este mes probablemente va a estar cerca del 13%, de nuevo, entre 12 y 13. Entonces, evidentemente, imagínate que en tres meses se aumentó un 50%, prácticamente. Es decir, estás en un nivel, o un 40%, pero estás en un nivel de problema tan grande que en el medio, además, tenés el problema político, que es quién va a dirigir el próximo gobierno. Y entonces, la verdad es que estamos en un máximo de incertidumbre, y el domingo pasado, que yo pensaba que iba a empezar a reducirse la incertidumbre, porque creo que casi todos creíamos que el primero iba a ser Javier Milley, y eso ordenaba un poco las cosas. Pero la sorpresa de que sea más al primero, que tuvo como cinco puntos más de lo que se esperaba, y Javier Milley cinco puntos menos de lo que generalmente se esperaba, bueno, dejó un panorama muy feo, porque evidentemente ahora la posibilidad de que gane más ya existe, por más que yo creo que es probable que termine ganando Milley. Entonces, si vos mirás los números, el 17% que la votó a Patricia, digamos que fue en las PASO, o sea que no había ahí ni radicales, ni tampoco había gente de la red, pero el 17% de Patricia debería pasarse, en su gran mayoría, Javier Milley, y con eso las parías en un 47%. Le faltaría un pucho más, que probablemente sería la gente de Schiaretti, y los cordobeses, que es un peronismo moderado, un peronismo antitirchnerista, bueno, eso es probablemente una parte, se pasen por lo menos la mitad a Javier, y con eso ya llega el 50%. Pero esos son los datos, pues lo que falta es la fiscalización, porque si no hay una buena fiscalización, bueno, hay organizaciones que se dedican a tratar de hacer fraude. Había estos días, esta semana, muchos testimonios, en lugares donde no tuvo ni un voto, ni uno, donde también dijo que me faltaron fiscales, así era parecioso, precisamente, bueno, por confiar en Berrón Nuevo, diciendo, no, ahora no, me decepcionó. Vemos mucha, hubo mucha trampa, muy visible, además. Bueno, la Junta Electoral no quiere que hablemos de fraude, y prefiere que hablemos de irregularidades. 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 Llamalo como quiera, pero la realidad, irregularidades hubo, y muchas, y yo además sé que hay organizaciones, lo que pasa es que cómo haces para aportar pruebas, que es muy difícil, pero, por ejemplo, a mí, hace ya muchos años, una persona, un puntero peronista en La Matanza, me contó 17 formas en que nos roban los votos, y con eso armé un PowerPoint, y me dediqué a dar vueltas por muchas provincias de la Argentina, explicando cómo nos roban los votos para entrenar fiscales. Eso fue hace, ya en el 2009 empezamos, hicimos una organización que era ser fiscal. En el 2015 que ganó Cambiemos, aportamos en ese momento 50.000 fiscales. Lo que pasa es que una vez que ganó Cambiemos, y ya estaban organizados, porque era un partido nuevo, recordemos Cambiemos, pero ya ahí estaban más organizados, ya habíamos aportado 50.000 fiscales, y ya habían ganado las elecciones, se habían fiscalizado bien, yo dejé de ocuparme del tema, y ahora hablé con el que se dedica a esto, Claudio Vargaschi me dijo que en esta ocasión no están trabajando porque nadie todavía se los pidió. Es raro, pero porque nosotros no esperábamos que nadie nos pida, no sea de poca trono. Es una realidad, lo estoy diciendo, les pido a la gente que fiscalicemos, para adecuar los votos. Estamos a tiempo de eso, a usted nos quedan más o menos un poquito de 20 días, un poquito más. Estamos a tiempo de fiscalizar, digo, hay hasta videos, me llamaban, saquen todas las boletas de mi ley, confundan, hay grabaciones y se han visto esta semana. Bueno, digamos que lo que hay son tres semanas, y más allá de si estamos aún a tiempo, por supuesto que ha sido mejor empezar antes, pero ahora es un tema de voluntad de hacerlo, porque no sirve de nada, llorar si te lo hacen. Una vez que te lo hacen, ya no sirve de nada llorar. Yo prefiero toda la vida alertar antes, y tratar de fiscalizar lo mejor posible, porque de hecho, yo ni siquiera estoy diciendo nada de revisar el pasado, lo que digo es aprovechar estas tres semanas al máximo posible, y que la gente se acerque a entrenarse, porque necesitas fiscales, y fiscales entrenados. No es difícil, pero tenés que dedicarle una hora de tiempo a estudiar el tema, para saber bien, y a comprometerte a ir ese día muy temprano, tenés que saber, hasta tienen, mira, tan es así que hay una organización, que además hasta tienen un lenguaje creado para el tema. Por ejemplo, te hablan de mesas amañadas. Las mesas amañadas son las que tiene un presidente de mesa que ya está amañado para un partido determinado. Después tenés urnas premiadas. Las urnas premiadas son las que le ponen votos antes de empezar, si no llegó el fiscal tempranito, rápidamente te agregan votos. Entonces esos votos que te agregan, que además, para que no se note si sacudís la caja, le ponen una cinta de sigla. Tienen todo muy pensado. Realmente es una organización criminal. Lo que pasa es que la justicia no investiga, y es muy difícil de investigar. Pero, digamos, si quisieran, yo estoy seguro que se podría investigar, hay un montón de gente involucrada, y lo que habla muy mal de mucha gente que cree que robar votos es una cosa razonable o justificable desde algún punto de vista ético. No es justificable robar votos. Agustín, por último, muchas veces me has dicho que hay una salida. Si gana Javier Milley, todos estos problemas enormes que vemos, hoy mismo la falta de combustible por una estupidez, por mala gestión energética, por falta de pelote que tenemos, ¿cómo salimos de este atolladero? Bueno, yo sigo siendo relativamente optimista. 60% de la gente votó en contra del kirchnerismo. Entonces, a mí me sorprende el 36% que votó, porque no solo por el tema económico que es un verdadero desastre, sino más por la corrupción flagrante que hemos visto. Eso es lo que a mí me impacta, porque tener un tercio de la gente que realmente vote esto después de lo que hemos visto, sin darle una paliza electoral más grande, por más que es la derrota más grande que ha tenido el peronismo. Nunca el peronismo ha sacado menos votos. Es un poco lo que decíamos si iba a ser una paliza electoral. Eso es lo que yo esperaba. Pero la verdad es que pensé que iba a ser más profunda la paliza electoral, porque en todo caso, en los últimos meses, debió haberse profundizado. Pero el plan platito y sobre todo el plan de generar miedo, en alguna medida, funcionó. Y entonces eso les aportó unos puntos adicionales. Yo, de todas maneras, creo que el 60% está para otra cosa. Entonces, ahora el tema es que no se dejen engañar, no se dejen pensar que esto, con el miedo a Milley, ¿cómo se terminó a Milley cuando del otro lado tiene todos los personajes que hemos visto en todos estos años? ¿No? Es un disparate. Sobre todo que ahora Milley va a estar, digamos, en conjunto con Patricia Burrich y con Mauricio Macri. Va a ser un gobierno de coalición. Y ese gobierno de coalición claramente va a ser una coalición republicana. Exactamente. Agustín, esperemos que sea así. Nos quedan muchos días. Yo vi que apareció, corregíme, un miedo. Primero fue perplejidad, quedamos atontados, pero el miedo empezó a ser un nuevo miedo que sea otro proyecto hegemónico, otro matrimonio que hace 20 años. Y vi que ese miedo creció y creció. Yo lo vi clarito eso, ¿sabés? Sí, bueno, yo ese miedo lo tengo porque el miedo al masismo, el peronismo lo que hace es ir mutando. Sí. Pero va mutando pero el peronismo, el animal es el mismo. Una vez Borges lo dibujó con una hidra de siete cabezas, un monstruo que te van poniendo una cara más linda y cuando la cara ya se transforma en algo ridículo. Como dijo Pepe Mujica, ¿viste ese monstruo? Es inexplicable, dijo el Pepe, ese monstruo. El peronismo lo dijo hace unos días, ¿verdad? Es así, y Borges tenía la misma visión. Yo tengo la misma visión, creo que es un monstruo que hay que dejar de lado. La Argentina tiene que empezar a tener, sería lo razonable lo que está pasando ahora, se está armando algo que en el fondo puede ser lindo a largo plazo, tendrías un partido de centro derecha republicana y del otro lado debieran armar un partido socialdemócrata republicano y sí, quedamos divididos en tres, pero que esas dos partes sean cada vez más grandes y el peronismo cada vez más chiquitito. esa sería la solución de la Argentina de largo plazo. Agustín, buen fin de semana y gracias por, como siempre, por tu gentileza de atendernos. Muchas gracias a ti, un gran abrazo. Y a las órdenes. El doctor Agustín es llevándome con nosotros conversando sobre lo que nos ocupa y nos preocupa en la Argentina a estas horas. Están, repito, decenas, centenales de autos en las estaciones de servicio intentando cargar nafta, combustible, el campo sin gasoil o un gasoil que vale el doble del precio fijado en las planillas y en las estaciones de servicio con un gasoil además que es de alto octanaje, que no es para el campo, en fin, todo un desastre.